26 estados que pidieron a un juez en Texas la suspensión temporal de la acción ejecutiva en materia de migración reiteraron su petición para que se mantenga el bloqueo. Estos estados desestimaron el recurso de emergencia interpuesto por el Departamento de Justicia el pasado 23 de febrero para que el juez Jenin anulara su fallo previo y se pudiera implementar el alivio migratorio. La determinación de este juez en Texas pudiera darse ya a partir de mañana. Gracias por ver el video.